Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. La Herradura es la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo. Prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Liceo Comercial Armando Bravo Bravo, establecimiento de enseñanza media técnico profesional, te invita a ser parte de un innovador proyecto educativo, con nuevas especialidades del área informática y del sector de hotelería y turismo. Te ofrecemos amplios beneficios. Becas Junaed, Ley CEP, Programa de Residencia Escolar, Entrega de Útiles y Uniforme Escolar y la más extensa gama de actividades académicas y extra programáticas. Fútbol, básquetbol, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, grupos musicales y de danzas. Postula en el mes de septiembre a través del nuevo sistema de admisión para primeros medios o infórmate directamente en Caupolicán 461 de la ciudad de Angola. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Central. Iniciamos esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión. Estas noticias, informaciones que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa. Fíjense que un nuevo operativo pasivo se realizó por parte de carabineros de la primera comisaría Angol este viernes. Esto todo en el marco de pervenir diferentes tipos de delitos en la comunidad. Para ello, conversamos con el capitán Damián Núñez, quien se refería a este operativo. Bueno, en el marco de la prevención estamos realizando un nuevo operativo masivo de una ronda de impacto, ¿cierto?, para disminuir los delitos de mayor connotación social. Esto se está originando, ¿cierto?, en la comuna Angol y en las demás comunas de la jurisdicción de la primera comisaría. Capitán, el objetivo es poder trabajar lugares donde se cometen algunos delitos y que tiene una georreferencia a carabineros. Sí, efectivamente, nosotros a raíz de la oficina de operaciones que mantenemos focalizamos los delitos, la mayor ocurrencia de esto, los horarios y los lugares para así nosotros, nuestro esfuerzo es enfocarlo en esos lugares para disminuir la comisión de los hechos ilícitos. ¿También se aprecha la instancia de hacer algún tipo de fiscalizaciones a comerciantes, locales comerciales, automovilistas, peatones? Sí, efectivamente, con las demás organizaciones que comprometen, ¿cierto?, el gobierno provincial, en este caso municipalidad, Servicio Impuesto Interno, CONAF, estamos también siendo apoyados por ellos para realizar esas fiscalizaciones. Estos son rotas de impacto que se realizan en lugares y días distintos y sectores distintos. Sí, efectivamente, nosotros la estamos realizando, ¿cierto?, conforme al plan de gobierno y se realiza a nivel nacional. Así que estamos enfocando nuestro esfuerzo para conseguir buenos resultados. En las rondas anteriores también han tenido buenos resultados, han sacado personas de circulación. Sí, alrededor de 15 a 20 detenidos hemos tenido en la última ronda. Y destacando más informaciones, el diputado de la República, Mario Venegas, este viernes, se refirió a una reunión que tuvo con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien le planteó varias situaciones que preocupan especialmente a la región y a la provincia, tales como los hechos de violencia y la instalación del CFT estatal en nuestra ciudad. Tuve la oportunidad de ser recibido en audiencia por el señor ministro del Interior, don Andrés Chadwick. Cuestión que agradezco mucho. Yo había solicitado ya hace algunas semanas esta audiencia. Me interesaba mucho como diputado de la región de la Araucanía conversar con el señor ministro respecto de la situación de nuestra región, de la provincia en especial, y de algunos aspectos puntuales que necesitamos que sean abordados por el actual gobierno. Bueno, a todos nos interesa que encontremos el camino para construir relaciones de paz en nuestra región. Muy desgraciadamente eso no está ocurriendo, aún con las medidas que se han tomado, siguen dándose con demasiada frecuencia hechos de violencia que significan destrucción de viviendas, destrucción de maquinaria, y todo esto no contribuye a esa paz que buscamos y al desarrollo de la región. Por cierto, condenar la violencia en todas sus formas, venga de donde venga, siempre ha sido nuestra doctrina. Y con el señor ministro abordamos estos temas. Me he encontrado con varios temas, agua por cierto, potable, que es un problema bastante serio, el tema de caminos, el tema de desarrollo productivo, de no seguir repitiendo las formas que se están dando para relacionarse, por ejemplo, con nuestras comunidades mapuches, que tienen tierra, pero no tienen cómo hacer producir la tierra. Y eso implica redefinir, rediseñar, tal vez innovar en la manera en que... Lo mismo para con nuestros pequeños agricultores no mapuches. Y un tema central que le plantee y que dice relación con nuestra provincia, dice relación con la injusticia que se ha cometido en orden a no instalar la sede del CFT estatal aquí en la provincia de Mayeco. Y le pedí a nombre de la gente de Mayeco su especial preocupación sobre el tema. Porque creo que no podemos perder las esperanzas de que el gobierno que quiere y que busca conseguir un nuevo trato para la región y ese nuevo trato necesariamente requiere el impulso araucanía que han llamado el plan, requiere invertir en desarrollo. Y no hay nada más importante para el desarrollo que invertir en el recurso humano. Y hasta la ciudad de Angol llegó el jubilado de la Organización de las Naciones Unidas y docente de la Universidad de Chile, José Manuel Calvelo, quien dio una charla de comunicación a productores rurales de nuestra comuna. Y vinimos aquí a pedido de la municipalidad para conversar con grupos de productores rurales acerca del papel de la comunicación en el desarrollo rural. Y eso significa definir qué es desarrollo rural y qué es comunicación. Y diferenciar la comunicación de la desinformación, de la manipulación, de la información y de la educación. Tuvimos tres reuniones con grupos de 40 productores donde después de exponer nuestras ideas sobre comunicación hubo un diálogo, cuestionamientos, preguntas, fue muy enriquecedor para mí. Y eso fue lo que vinimos a hacer, conversar con los productores acerca de la necesidad de comunicación para el desarrollo. Comunicación pedagógica, comunicación científica y comunicación para la organización participativa. Lo que vamos a exponer aquí, vamos a ver un, digamos, nosotros valoramos para el desarrollo un insumo único, especial, particular. Todos los insumos que se vuelcan al desarrollo, infraestructura, maquinaria, químicos, semilla, se agotan con el uso, se deterioran y hay que reponerlos o mantenerlos. Hay un único insumo que crece al usarlo, que mejora cuando se lo emplea. Es el insumo saber y además ese insumo es inexpropiable. Nosotros partimos de la base de que para que haya desarrollo tiene que haber comunicación pedagógica, para compartir saber, comunicación científica, para mejorar los procesos productivos y comunicación para la organización participativa. Lo que vinimos a hacer aquí fue hablar de estos temas y lo que vamos a hacer ahora es un resumen de todas estas conferencias dadas y estos diálogos mantenidos con los productores, mostrar algunos ejemplos y usar algunas herramientas básicas, que ahora están al alcance de todos, como PowerPoint, para ver cómo debe manejarse PowerPoint. Mira, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de traer a don Manuel desde Santiago. Él es español, pero ya radicado hace muchos años en Chile, casado incluso con chilena, con una chilota. Y lo hemos tenido que acompañar incluso en algunos sectores rurales, donde él ha dado a los agricultores y agricultoras de distintos sectores. Estuvimos en Vega Blanca, en Chacaico, Cerro Negro, Cerro Piedra. Y la verdad es que la exposición que él hace se basa en un tema comunicacional, pero relacionado con la productividad. Una charla muy motivadora, con conceptos muy modernos y, por cierto, también con experiencias de vida que él ha tenido a través de todos los países que ha recorrido prácticamente el mundo entero. De tal manera que ha sido un acierto traerlo. La verdad es que ha tenido una tremenda aceptación en todas las organizaciones en las cuales él se ha presentado. Utiliza un diálogo y una comunicación muy fluida y con términos muy actualizados. Ningún tecnicismo, porque él dice que el tecnicismo no existe, y quien lo utiliza son los terroristas de las comunicaciones. Por lo tanto, él usa un lenguaje absolutamente entendible por todos. Así que ha sido un real acierto. Los sectores rurales quedaron verdaderamente muy agradecidos por haberlos considerado a ellos a través de todo este itinerario que les fijamos. Y hoy día terminamos en Angol. ¿Hoy día qué es lo que va a exponer y a quiénes va a entregar este mensaje? Hoy día estamos con los funcionarios municipales de los distintos departamentos y programas, donde él va a hacer una especie de conclusión de su recorrido por los distintos sectores de la comuna. Hoy día entrega las conclusiones y una evaluación del trabajo realizado en la comuna de Angol. Y Bernardino Parra es un vecino del sector de los corrales de la cordillera de Nebo Elbuta. Hora de Noticias conversó con él sobre la situación de los caminos que son muy, pero muy preocupantes durante esta época del año. Las condiciones climáticas, caramba, que han afectado bastante dichos caminos de los sectores rurales. Conversamos con él, que nos planteó la siguiente situación. Mire, fueron a arreglar el camino ese día porque han llegado a unos caminos con fardo y el arreglo no fue muy a conveniente. Yo pasé ayer por el camino, la alcantarilla tiene un... La primera agua se va a tapar, la alcantarilla está a tapar. Hay un chancho que inventamos nosotros, cayó al camino, pero ese ya va a ser más de una temporada que está ahí y nadie lo saca. Y ese ataja al agua, pero el arreglo del camino fue entre más o menos en derreglarlo. ¿Un parche? Claro, porque se va a tapar la alcantarilla, vamos a seguir con el mismo problema. Y ahí cuando se produce el problema, de inmediato no se puede pasar. No, es decir que es un... Es un maginai, que siempre se ha hecho maginai. En lo general, el trayecto de los corrales a Angol, ¿cómo está el camino? ¿Usted que está viajando permanentemente, está transitable, ¿está en algunos sectores un poco reventado el camino? No, así en Angol se ve bueno, pero lo que tiene es harto hoyo el camino. ¿Harta calamina también? Harto, pero de bueno está bueno. ¿Y cómo ha estado el tiempo arriba en cuanto a los fríos? Eso, ¿para qué le cuento? Estamos escarchados arriba. Pero según sale agua, ojalá no caiga nieve. ¿Pero está de lado arriba? No, súper helada la cordillera. No, está escarchada. ¿Las becas merecen blanquita todos los días? Blanca, todos los días, todos los días. ¿Nieve por arriba no todavía? No, pero el fin de semana según creo que vamos a tener un poquito. Y hasta nuestra comuna llegó el intendente de la región de la Araucanía, Luis Mayor, quien junto a algunos consejeros regionales, el gobernador de la provincia, el alcalde de la comuna y público asistente, la primera autoridad regional firmó el mensaje para aprobar los recursos de dos proyectos de agua potable rural. Trae mucho progreso y también tienden a mejorar el nivel de vida de mucha gente que, como dije, en pleno siglo XXI no pueden no tener agua potable. Esa cosa ya no existe. O tener caminos, como dije, que son de barro, que tampoco pueden entrar las ambulancias o los servicios básicos. Es por ello que este tipo de eventos o actos de proponer estos mensajes al CORE, que los ha recibido muy bien porque los aprueban, nos están permitiendo poco a poco ir saliendo de un nivel de pobreza que en esta región no puede existir. 24% pobreza en esta región. Cuando en el resto del país es un 11%, eso tenemos que terminarlo de una vez. Y ese nivel de pobreza en zonas apartadas, rurales, es mucho más del 24. No podemos, como digo, a esta altura de la civilización, estar con estos problemas. Por ello que le estamos dando especial, especial importancia a este tipo de proyectos. Y vamos a seguir en eso. Intendente, usted señalaba en su discurso que 60.000 familias no tienen agua potable en los tiempos que estamos actualmente. Sí, esto no puede ser en toda la región. Y eso se debe, bueno, ya hemos ido firmando cualquier cantidad de mensajes a través del financiamiento CORE, y también a través del financiamiento del MOC de OH estamos haciendo muchos APR y abasto para ir mejorando eso. Creemos que en el transcurso de nuestro gobierno vamos a hacer una reducción importante. Ojalá en un 40%, 50% de ese problema. Igual que el tema de los caminos, como anuncié. Son dos cosas que donde uno esté en la región, a quien le pregunte, dice que los dos problemas fundamentales que tiene es conectividad, camino y agua. Así que ahí nos estamos abocando a salir de eso primero. No sacamos nada con hablar de tremendos proyectos que hay que hacerlo también. Si no solucionamos en la base ese problema que es grave. La verdad que hoy día creo que cuando uno administra una comuna tiene que ir viendo la forma de nivelar tanto el sector urbano como el sector rural. Hoy día estamos dando respuesta fidedigna a un problema que hoy día es un problema nacional. Angol no escapa de esto como es el déficit hídrico. Estamos firmando por parte del señor Intendente dos proyectos que son de real impacto. Especialmente el del sector de los confines porque es un proyecto que va a ejecución y el del sector de Itraque que va a diseño. La verdad que estamos muy contentos. Yo creo que esta es forma como queremos lograr el Angol que todos queremos. Un Angol que sea lleno de oportunidades y también siempre dispuesto a recibir a nuestras autoridades. Especialmente cuando nos vienen a dar tan buenas noticias como lo que se ha concretado en el día de hoy. Solo recordar que hace un par de días atrás estuvimos firmando el proyecto de la construcción del nuevo edificio consistorial que lleva una inversión de 6.000 millones de pesos. Hemos inaugurado otras obras y hoy día estamos inaugurando dos nuevos mensajes. Solo en cuatro meses de este gobierno ya hemos firmado estos tres mensajes y hemos ejecutado una gran cantidad de obras que las hemos hecho tanto en el sector rural como en el sector urbano. Así que feliz, contento, agradecido de todas las autoridades que nos han acompañado y un saludo y felicitaciones a los dirigentes de ambos proyectos de agua potable, tanto el sector de los confines como el sector de Itraque. Para empezar hoy día estamos todos, yo muy contenta y represento a montones de usuarios que en este momento están sin agua y estaban en espera de este proyecto. Desde el año 2008 más o menos que estábamos gestionando este proyecto y por razones del terremoto del 2010 esto quedó medio parado. El 2013 se reactivó y ahora ya nosotros tenemos todo, todo, todo en condiciones de que se nos apruebe este proyecto. El otro día estuvimos en Santiago y encontramos muy buena disposición de parte de este gobierno y se dijo que le van a dar prioridad, entre otras cosas, a todo lo que es agua potable rural. ¿Cuántas son las familias beneficiarias en cuanto al proyecto? En este momento van a ser 168 familias las que están en espera de esto, aparte del resto de personas que se están inscribiendo para poder tener derecho de agua. Así que tenemos 720 millones de pesos. Con eso vamos a hacer reparaciones y construcción de oficinas, baños y todo lo que se necesita para podernos desarrollar lo mejor posible. Y bien, con esta información estamos llegando al término de estas noticias, agradeciendo como siempre el favor de vuestra sintonía, agradecer a quienes nos ven a través de Facebook Live. No se olviden que estas informaciones también usted las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol, Canal 3, RTV Canal, Enrenaico, Canal 8 en la Comuna de Los Sauces. Es todo, gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, Precios Bajos Siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Central. Hora de Noticias, Central. Más cerca de usted. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo. Prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Liceo Comercial Armando Bravo Bravo, establecimiento de enseñanza media, técnico, profesional. Te invita a ser parte de un innovador proyecto educativo, con nuevas especialidades del área informática y del sector de hotelería y turismo. Te ofrecemos amplios beneficios. Becas Junaed, Ley CEP, Programa de Residencia Escolar, Entrega de Útiles y Uniforme Escolar, y la más extensa gama de actividades académicas y extraprogramáticas. Fútbol, Básquetbol, Tenis de Mesa, Ajedrez, Atletismo, Grupos Musicales y de Danzas. Postula en el mes de septiembre a través del nuevo Sistema de Admisión para Primeros Medios o infórmate directamente en Caupolicán 461 de la Ciudad de Angola.